A la vez que a cantar el mozo cabel dorador Olé, 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 el mozo cabel dorador Del cielo va a ser un lucero muy lindo y enamorador Y le venimos siguiendo ya tu puerta esta parador Olé, 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 ya tu puerta esta parador Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni cómo, ni cuándo Pero junto a ti Hoy está mi día Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuyo mi día Aunque la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres mi día Ansiedad, angustia y desesperación Tu hijita mi día Tú y tú que vivía Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuyo mi día Aunque la vivo por ti Voy a perder la cabeza Por tu amor